Los estudiantes universitarios y revolucionarios instaron a los transportistas de unidades públicas a respetar el carnet y a exonerar el pasaje estudiantil, puesto que el gobierno cumplirá su compromiso con el subsidio y anunció que en los próximos días cancelarán las deudas. Insistieron que el pasaje estudiantil debe ser respetado porque algunos transportistas obligan al estudiantado a pagar el pasaje y posteriormente solicitan la indemnización gubernamental, violando de esta manera los beneficios estudiantiles. Queremos desmentir todas esas atrocidades que el pseudo dirigente de las casas de estudio, sobre todo la Universidad de Los Andes, viene realizando con el tema de Fontur, en el cual nos dicen que el pasaje fue eliminado por el gobierno nacional. Eso lo tenemos que desmentir porque, repetimos, el bloque universitario se reunió con el presidente de Fontur, el general Francisco Espinoza, y se le hizo solicitud para que este pasaje no pueda ser eliminado. Se le solicitó que se le haga el pago a los transportistas de todo el monto durante el año, se le dote de cauchos, baterías a la flota existente en el Estado de Mérida y la incorporación de nuevas rutas estudiantiles en cada una de las casas de estudio. El bloque universitario ratificó igualmente su apoyo al candidato a la gobernación de Mérida, Jason Guzmán, y celebró la unificación del gremio universitario frente a la victoria que le depara al abanderado revolucionario. Estamos realizando una asamblea universitaria con el compañero Jason de todas las distintas casas de estudio del Estado de Mérida para compartir, para darle ideas como bloque universitario, porque sabemos que él es un compañero egresado de la universidad, que conoce la universidad, pero que necesita de cada uno de nosotros para hacer una verdadera gestión y darle el apoyo al compañero. A juicio de representante estudiantil no hay excusas para no estar en las aulas universitarias, porque el gobierno central ha otorgado todos los beneficios para que comiencen sin ningún tipo de inconveniente el año escolar universitario. Desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación de Mérida, Mariel Escola. ¡Gracias! ¡Gracias!